Hola Tecnos, ya llegamos a mediados de semana y es importante que los nuevos que se han encontrado con este canal se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que cada día seamos más en esta comunidad de locos por Warframe. Hoy vamos con la build de la Psylocke, así que comenzamos. La pistola Psylocke es una variante de tipo duplex que nos recuerda mucho a las Ibaris. Para poder utilizarla debemos ser rango de maestría 6 y se consigue como recompensa al completar las 4 tareas relacionadas con la reconstrucción del repetidor en el evento Proyecto Pyrus. Sí, el mismo evento que está vigente ahorita para las consolas, así que si no lo han hecho, corran que el tiempo se acaba. ¿Cuáles son estas tareas? En el canal hay una guía para hacer todo esto de manera fácil, así que si aún no lo han visto es un buen momento para hacerlo. En la descripción y en las tarjetitas les dejo el link. Es importante mencionar que esta arma nos la darán con su ranura y catalizador Orokin preinstalado. Entre las principales ventajas que tiene esta arma están su alto daño cortante y un buen daño de impacto. Alta probabilidad de estado, buena exactitud, un tipo de disparador único que permite dos disparos rápidos o si preferimos un manejo cuidadoso de disparos cuando nos encontramos rodeados por muchos oponentes. Esto sobre todo funciona cuando los enemigos son de bajo nivel. Respecto a sus debilidades, hay que decir que posee bajo daño de perforación, baja probabilidad crítica y baja tasa de fuego. No estará entre mis armas preferidas, pero tampoco es que sea un arma mala. Recuerden que por sobre todas las cosas impera nuestra forma de juego y además para gusto los colores, sabores y olores. Respecto a la build que estoy utilizando, le he incorporado cuatro formas y los mods. Golpe de avispa, difusión de cañón, torrente letal, mira hidráulica, gambito de pistola Prime, rompe objetivos Prime, congelación y pestilencia de pistola. Hasta aquí el video mis buenos tecnos. Recuerden dejar su amor Prime a través de sus likes y comentarios. Sigue abierta la puerta de mi clan para los que quieran y como siempre nos vemos pronto. ¡Gracias!